En la historia nacional, existen diferentes mexicanos que aportaron para bien o para mal a la construcción de nuestra patria, pero no solo han sido mexicanos quienes han labrado las epopeyas de nuestra historia, sino que también un puñado de extranjeros se han puesto de su parte para la creación y continuación de nuestro país. En esta primera entrega de nuestra serie especial, nos sumergiremos en las crónicas heroicas de aquellos valientes extranjeros que, enamorados de la tierra mexicana, decidieron unirse a las luchas y desafíos que forjaron la grandeza de México. Acompáñenme mientras desenterramos los relatos de coraje y dedicación en este top 3 de héroes foráneos que dejaron una huella imborrable en la historia de este gran país. Es interesante pensar que durante la lucha de independencia, o por lo menos de lo que quedaba de ella, un español luchara en favor de esta causa y por más increíble que pareciera, muchos españoles se unieron a esta empresa siendo el mayor de los representantes de esto el general Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina sería un español nacido en 1789 quien a sus 18 años fue testigo de la invasión apolónica a España, formando parte de la resistencia antifrancesa de los ibéricos bajo el mando de Juan Carlos de Aré y Saga. Luchó entonces en la guerra de independencia de España hasta que el 1 de abril de 1814 prusos y rusos tomaron París, dando fin a las campañas de la época y por ende terminando la lucha en la independencia de España. Tras la nulidad de la constitución de 1812 por órdenes de Fernando VII y la persecución de liberales mazones, Mina se unió a los intentos de dichas ideologías y sectas con el fin de restablecer la constitución de Cádiz. Tras intentos fracasados como el pronunciamiento de Pamplona, Mina y otros generales huyeron a Francia donde fueron capturados y liberados tiempo después. Javier Mina acabaría en Londres, Inglaterra, donde conocería a otro mazón, Fraiser Bando Teresa de Mier, quien se encontraba en un viaje en búsqueda de voluntarios para la causa independentista y además escribía sobre la misma lucha. Teresa de Mier invitaría a Mina y a otros generales españoles a la lucha, quienes aceptaron. Para el 15 de abril de 1817, Mina y sus tropas desembarcarían en Sotola Marina en Tamaulipas, poniendo en marcha su intento fallido de lucha armada, puesto que, a pesar de tener victorias a lo largo de su pequeña campaña, apenas fueron significativas y no marcaron un cambio significativo para la causa independentista. El 27 de octubre de 1817, Mina sería capturado para que el 11 de noviembre del mismo año, bajo las órdenes del general Pascual Liñán, en el Cerro del Borrego, el ahora insurgente sería fusilado. Algunos dicen que Mina murió por la causa independentista, pero las sombras de la duda persisten. ¿Fue realmente un héroe dedicado a la libertad? ¿Sus acciones estuvieron impulsadas por intereses más profundos relacionados con la reinstauración de la Constitución de Cádiz y sus lazos mazónicos? A medida que las páginas de la historia siguen desplegándose, nos encontramos con otro protagonista inesperado en este fascinante relato de españoles que dejaron una marca imborrable en la lucha por la independencia y soberanía de México. Dejamos atrás la intensa epopeya de Francisco Javier Mina para entrarnos en los pasillos sagrados de la historia con el padre Celedonio Domeco de Jarauta. Celedonio Domeco de Jarauta nacería el 3 de marzo de 1814 en Zaragoza, España, quien a temprana edad tomaría el hábito de franciscano. Se enlistaría en el bando de los carlistas durante la Primera Guerra Carlista para, en lo que él pensaba, defender a su dios y a su rey. Tras el fin de esta lucha, Jarauta llegaría exiliado a La Habana en Cuba en 1840 y no fue hasta 1844 que se le asignaría en Veracruz una parroquia y luego en Puebla para terminar regresando a Veracruz. Llegaría el año de 1846 y la declaratoria de guerra de los Estados Unidos contra México para apoderarse del norte de nuestro país. En 1847 Jarauta fue testigo de los bombardeos inhumanos de los estadounidenses que arrasaron con el puerto de Veracruz y la vida de cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes. Jarauta empezaría dando su apoyo a México curando a los heridos de Veracruz mientras la división de Winfield Scott avanzaba. Fue entonces que el padre Celedonio decidió crear un grupo guerrillero que combatió con ferocidad a los invasores, tanto que estos debieron de contratar a salteadores traidores para usarlos como contraguerrilla bajo el mando de Manuel Domínguez incorporados a la Mexican Spy Company. Jarauta junto con su guerrilla se replegó hasta la Ciudad de México, abandonada por el ejército mexicano, sus políticos y la iglesia, donde este intentó organizar a la población de la ciudad para defenderla del invasor. Combates que fueron los más violentos y sangrientos de toda la guerra, ya que los civiles, abandonados por estas autoridades, lucharon con picas y palos para defender su patria. Para el 2 de febrero de 1848, el presidente mazón liberal y entreguista Manuel de la Peña y Peña firmaría el Tratado Guadalupe Hidalgo, prácticamente regalando nuestro territorio nacional. Jarauta vio como un insulto a México y sus defensores esta acción, por lo que el primero de junio de 1848 proclamó el plan de Jarauta con el fin de derogar el tratado y continuar la lucha por el territorio que le pertenecía a México, uniéndose les Mariano Paredes, Manuel Doblado y Felipe Cocío. El padre Celedonio junto con su guerrilla combatió al corrupto gobierno de José Joaquín Herrera, quien envió Anastasio Bustamante para combatir a los denominados insurrectos que antes daban la vida por México. De manera irónica, durante la lucha contra Estados Unidos, el ejército mexicano se mostró cobarde, pero contra Jarauta y su tropa se desplegó toda la maquinaria y furia del ejército nacional. Finalmente, Celedonio Domeco de Jarauta sería capturado por Bustamante y, si no un juicio previo, sería fusilado por la espalda el 18 de julio de 1848 en la mina de la Valencia. Es un ultraje que ni siquiera se dignen en mencionar su nombre, ni mucho menos sus acciones heroicas en los libros de texto gratuitos de la CEP y su pobre excusa de historiografía oficial. ¿Cómo es posible que la valentía y honor que este ser excepcional exhibió queden relegados al olvido? Sus cenizas hoy en día descansan en la basílica colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Y mientras evocamos la indignación ante la injusticia de la historia olvidada, nos sumergimos en otro rincón oscurecido por la negligencia, pero esta vez para descubrir la historia singular y apasionante de José Genaro Kingononaca. Nacido como Kingononaca en 1889, este médico poseía la rara pero extraordinaria dualidad de ser tanto mexicano como japonés. José Genaro Kingononaca, nacido como Nononaca Kingo, nació el 2 de diciembre de 1889 en Fukuoka, Japón, donde desde una edad temprana trabajó en el campo y además aprendió a hacer buzo. Con solo 17 años, emigró y se mudó a México junto con su hermano mayor y uno de sus tíos. Llegaría al estado de Oaxaca, donde se pondría a trabajar en una plantación de café. Por algún tiempo vivió en los Estados Unidos para posteriormente dirigirse a Chihuahua, donde una familia, la familia Cardón, lo adoptó y bautizó bajo el nombre de José Genaro Kingononaca. Quien lo adoptaría sería Viviana Cardón. En este lugar lograría aprender enfermería en un hospital de la región, por lo que lograría una licencia de trabajo. Para 1910 dio inicio la lucha franticida denominada como la Revolución Mexicana, misma que le traería a Nonaca grandes retos para el futuro. En 1911, cuando el mazón y revueltoso Francisco I. Madero realizó un ataque fallido contra Agustín Valdés, este resultaría herido, por lo que la tropa maderista buscaría la ayuda de Nonaca para curarle el brazo a Madero. Nonaca estaba de vacaciones en casas grandes, por lo que fue reclutado como parte del Batallón de Sanidad Maderista. Permanecería aquí hasta la caída de Madero y su gobierno con la decena trágica. En 1913 y hasta 1915, estaría presente en el ejército de Francisco Villa y la División del Norte como parte del Batallón de Sanidad de la División del Norte, logrando el grado de capitán. Sumadas todas sus campañas militares, acumuló un total de 14 operaciones militares, 2 con Madero y 12 con Villa. Gracias a su nacionalidad japonesa entre los combatientes, se ganó el nombre de El Samurái. En 1915 rescataría de la laguna de Casas Grandes el cuerpo de Rodolfo Fierro, gracias a su experiencia como buzo. En ese mismo año conoció a Petra García Ortega, una enfermera con quien se casaría y tendría cinco hijos. En 1919, cerca de finalizar el conflicto armado, renunciaría a su trabajo en el Hospital Civil de Ciudad Juárez para dedicarse a la fotografía. Vivió en México por muchos años más hasta el día de su muerte el 8 de diciembre de 1977 a la edad de 88 años. Su labor y aportaciones a la patria fueron reconocidos por diferentes administraciones presidenciales, además de recibir varios reconocimientos oficiales. En el oscuro silencio de la indiferencia y el olvido, estos héroes permanecen, clamando por el reconocimiento que merecen. Que esta narrativa épica sirva como un llamado urgente a recordar, a rendir homenaje a aquellos cuyas contribuciones han sido injustamente sepultadas en el olvido. Que su valentía y su sacrificio resplandezcan como estrellas en la noche de nuestra memoria histórica. Que la llama de su legado arde eternamente en los corazones de aquellos que se atreven a recordar.